Hola, soy Miriam Díaz Vega, coordinadora del Grado en Educación Primaria Semipresencial. Estaré encantada de acompañarte en tu proceso formativo si finalmente decides cursar esta titulación en la Universidad Rey Juan Carlos. Con este grado se pretende formar profesionales de la educación capaces de hacer frente a los retos de la sociedad del presente y del futuro. Profesionales que trasladen a las aulas la necesidad de garantizar una educación de calidad, justa y equitativa para todas las personas. Centrarás tu atención en el alumnado de 6 a 12 años y lo harás desde una perspectiva global, reflexiva y crítica, de manera que el estudiante siempre se encuentre situado en el centro del proceso. De este modo podrás desarrollar tu vida laboral en centros educativos públicos, privados y concertados, además de en aulas hospitalarias o en centros penitenciarios. También podrás orientar tu profesión hacia la formación de adultos o al desarrollo y generación de materiales educativos. El equipo docente que te acompañará a lo largo de tu formación se caracteriza por ofrecer un enfoque multidisciplinar en las materias y por su compromiso con la innovación educativa, con las TIC y las competencias digitales, así como con la formación continua, lo que permite que cada estudiante desarrolle una visión global, dinámica y actual del sistema educativo. El seguimiento de las asignaturas lo realizarás íntegramente a través del aula virtual, con la única excepción de las pruebas de evaluación y de las prácticas. En este espacio se desarrollarán videoclases de manera periódica y encontrarás los materiales educativos necesarios para afrontar con éxito cada curso académico. También en el aula virtual tendrás un espacio de comunicación directa conmigo como coordinadora del grado semipresencial y otro con tu asesor técnico docente, de manera que podamos ayudarte, orientarte y asesorarte cuando lo necesites en cualquier momento de tu proceso formativo. Estudiando este grado podrás contribuir a la transformación de la sociedad desde la base que la constituye, trasladando los principios y valores propios de un tejido docente comprometido, crítico, reflexivo y equitativo a las nuevas generaciones. El grado en educación primaria semipresencial te permitirá desarrollar tu formación y vocación docente de manera flexible, organizada y estructurada, sin que la aparente distancia física suponga una barrera para sentirte parte activa de nuestra comunidad educativa.